Pero la primera vez que te ves sin pierna, o sea... En el hospital no... No te das cuenta porque... De hecho, esto no es muy chistoso, pero... Yo le decía a mi hermano el día antes, llévatela y cúramela y me la pones. ¿En tu delirio? Yo todavía no entendía muy bien lo que significa, pero sí decía, cúrtala, llévatela, cura y me la pones. Y me la vuelvan a poner. Y mi hermano así de no, güey. La mía, la cerdita. Sí, eso no se puede. Yo, no, sí, ven, ven. Le decía como... Estaba intenso, yo. Le decía, güey, no se puede. Así no es esto. Y ya pues cuando... En toda la estancia en el hospital era más seguir con este... Porque había dolor. O sea, lo primero que me pasó es que cuando fue la amputación llegué al cuarto, estaba... Cuando sales de las... Ya sabes. Sí, sí, claro. Ya sabes. Esta vez un poquito más fuerte de lo normal que ya me molestaba, lo cual es raro, no volverá a pasar. Y le digo, diles que me lo quiten porque es demasiado. O sea, porque sentía que... Te sentías mal. Sentía que me iba... O sea, que me estaban jalando de los dos lados y que me iba a romper por dentro. Ese hijo. Era rarísimo. Pero dije, bájenle un poquito. Y ya cuando empezamos como a hablar y empezaron... Llegaron más personas. Yo, o sea, todo el tiempo como... Cinco meses estuve... Seis meses estuve acostado, ¿no? O sea, sí alcanzaba a ver que no... Pero la sentía. Ah, la sentía. Y entonces yo digo, oigan... ¿Qué pedo? Están seguros. Están seguros. ¿Por qué me está doliendo igual? Y dicen, ah, es que... Está lo del dolor fantasma. Y yo, ¿qué es el dolor fantasma? Te dijimos ayer, no, nadie me dijo nada. Seguramente sí me dijeron, pero en ese momento no lo había registrado. Y pues es algo que yo hasta la fecha lo tengo. ¿Todavía? Todavía. Va bajando en intensidad. Y es... O sea, la sensación fantasma es sentir que tienes el pie. Y el dolor son como descargas eléctricas que como que queman la pata. Es horrible, pero... Pero con el tiempo sabes que se va a ir curando. Claro. Es que es un trauma para el cuerpo. Totalmente. Es traumático. Digo, la cabeza. Mi cabeza ya, 45 años con pierna, no he entendido que no está. Entonces... Claro. También sirve de cierta manera como el equilibrio y sentir que la tienes con la prótesis, no hay problema. Pero los calambrones eran de... ¿Y cuántas horas la quitaron? Sí. Qué poca madre, ya déjame en paz. Pero se va... Por ejemplo, ¿cuántas horas la traes? La prótesis, el día. La prótesis todo el día. Todo el tiempo. Sí. Sí, la verdad es que me encanta traerla. Y no me cansa. Entonces no es como que llego y me la quiero quitar todo el día. Ah, ok. Ahora puedo estar sin la prótesis también. Es que la tengo... También fue un... Algo que me ha costado como enfrentarme a eso. Es lo que yo te decía, o sea, el día que te ves sin pierna. Ajá. Sí, sí, sí. Cuando te ves al espejo, es como... Órale. Y más allá de eso, es de aquí en adelante, tengo que tener muchísimo cuidado para la bañada, o sea, para todo, porque no me baño con la prótesis. Hubo un par de veces que me caí porque como la sientes... Sientes... Estás medio dormido y sientes que tienes la pierna. Y verte físicamente es... Pues es un golpe, pero al final cuando ya pasas y entiendes que no te define nada de tu cuerpo más... Otras cosas más importantes, no pasa nada. Pero para llegar ahí, pues es un proceso. Es un proceso. Entonces, yo la primera serie que hice, había un momento que estábamos como jugando tenis, entonces me tenía que quitar la prótesis. Luego, porque cuando se suda, te la tienes que secar y volver a poner, todavía me daba como... Es como un poco de ansia que me vieran. Sí, es lo que yo te iba a decir. Sí, decía, pues, a ver, casita, ¿no? Es que no me vean. Además, nadie te está viendo, todo el mundo es súper respetuoso. Todo bien, pero... Pero eres tú. Pero eres tú. Eres tú. Es tu cabeza. Y ahorita ya no. O sea, ya he avanzado mucho más en ese tema de la aceptación. Y pues, es lo que es. Y esta cosa de mostrarla y de enseñarla... Pues, mira, no estoy en el lugar ahorita de voy a mostrársela o sacarme fotos y así, pues todavía no. Pero te has sacado. O sea, te hemos visto, te vimos en la revista. Pero con la prótesis. O sea... Sí, con la prótesis. Ah, sí, sí. Con la prótesis, a eso me refiero. Sí, feliz. O sea, eso no tienes... No, no, no. No, porque además me gusta. Me siento, no sé, en mí. Y creo que traes el Rolls Royce de las prótesis. Sí, afortunadamente. Sí, soy embajador y me apoyaron los de Autoboc desde que estaba en cama por Daniela, que ella también está con ellos y fueron a verme y me han tratado increíble. Que debe ser carísimo. Supongo que sí. Yo, afortunadamente, en este momento, como soy embajador, pues tengo ahí unos... Sí, claro, lo entiendo. Pero yo he hablado con gente que es caro. Es carísimo. Sí, sí, sí. Este, también es una de mis... De las cosas que quiero hacer más adelante es poder, pues sobre todo, darle servicio o poder ayudar a las personas que no tienen, pues, las facilidades. Los recursos o si las facilidades. Y no solamente es darles una prótesis, porque no sirve de nada. Les tienes que dar, este, rehabilitación. Entonces estoy juntando a las personas para poder hacerlo. Voy a presentar, voy a presentar a un cuate en Guanajuato, que están haciendo unas prótesis increíbles. ¿Ah, sí? Increíbles, de verdad. O sea, en Guanajuato. Ajá. Y que están a muy bajo costo, muy accesible, ¿no? Es un funcionario del gobierno, pero él no tiene pierna, tampoco la perdió. Y, pues, no tenía recursos, ¿no? Y durante un rato estuvo sin pierna, luego tuvo una prótesis que era muy pesada, muy complicada, y entonces las empezaron a hacer en Guanajuato. ¡Ole! ¡Ole! Sí, qué bien. Yo cuando lo supe, este, dije, esto lo tiene que saber la gente. Claro. Y te lo voy a presentar, fíjate, porque Adrón es un cuate increíble y que, con el que puedes hacer cosas, ¿no? Imagínate prótesis hechas en México, ¿no? Tengo todas las ganas de hacer cosas. Sí, sí, sí. Con gente que tiene ganas de ayudar y tiene ganas de apoyar, este, empezando, otra de las cosas que me pasó, que escuchaba mucho que me decían, tu misión ahora es de, no me estén ahorita diciendo que tengo una misión, déjeme salir de esta. Sí, no, mi misión es salir yo ahorita, ¿no? Pero... Y compartir, y siempre has sido un cuate generoso, tanto que en el último que pensabas eras en ti. Pues espero que sí. No, pero... Pero quiero, quiero empezar a, digo, lo que he estado haciendo, me ha, y que me llaman para pedirme consejos y para que hable con las personas, esto para mí es un regalo y feliz. Entonces, íbamos a ir haciendo muchas más cosas, pero juntarme con gente que tiene estas ganas de apoyar y de ayudar y sobre todo concientizar, porque te topas... Yo soy nuevo, claramente, ¿no? Y este, y me he topado con algunas paredes que digo, esto debería de estar más normalizado. ¿Por ejemplo? Como ir a un festival y que no tengan acceso a, este, a discapacitados, este, que tengas que caminar tres kilómetros y que pidas una asistencia y que te digan, no, este, pues no, no, o sea, como... Cosas que deberían de ser obligatorias. Sí, claro. Y que en otros lugares están completamente entendidas, pero aquí en México no tanto. Creo que es un trabajo que... Y hemos avanzado. No, 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 muchísimo. A partir del teletón, o sea, yo creo que en eso sí el teletón fue fundamental ahí. Totalmente. ¿No? Que se... Muchas de las cosas que pasaron ahí, no solamente que se veía en construcciones, etcétera, que tuvo que ver con esta cultura, ¿no? Totalmente. De la discapacidad. Sí, sí. Te digo, como yo soy... Nuevo, nuevo, nuevo. Sí, es una educación. Es algo que falta. Lo que tú dices es muy cierto, pero falta más. Muchísimo. Entonces, pues creo que parte de mis objetivos o las cosas que quiero hacer es lograr transmitir eso y muchas cosas más que se están dando de una manera muy linda. Muy natural. Sí, muy natural. Sin que me digan, tú tienes que... Qué horrible. No, pero entiendo siempre de dónde viene todo eso. ¿De dónde? Pues porque la gente te ve y dice, tú ahora tienes este poder y vas a ayudar y vas a transformar. Y es de... Pero necesitas encontrar el momento, ¿eh? Sí, pero necesitas primero encontrarte a ti y cuando encuentres a ti vas a ver de qué manera vas a poder... Porque no quiere decir que yo quiera hacer todo o quiera yo transformar la vida de todo. No lo sabes hasta que estás ahí y hasta que te entiendes y ver de qué manera puedes juntar a las personas adecuadas para que... Las voluntades, las capacidades, los talentos, para que se arme. Exactamente. Pero tienes que estar en ese lugar para poder inspirar a otros, ¿sabes? Sí, sí, porque si no te estás inspirando a ti, se está complicando. No manches. No manches. Ahora, a lo mejor eres un cuate, por lo que me dices ahora, ¿eh? Yo eso no lo conocía de ti, que no tenías esta... Que es una capacidad, creo, también, de dejar sentir, ¿no? Y dejarte sentir, no solamente dejarte sentir, sino, o sea, que salga, ¿no? Pero eres un hombre súper sensible.